El fiscal Álvaro Garganta acaba de procesar a Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Alberto Sioni, considerando de supuestos delitos de lavado de activos, lo llama malversación de fondos. El fiscal Álvaro Garganta recibió esta denuncia de 18 páginas de Elisa Carrió. No puedo contar porque está todo con reserva de sumario. La causa es Alberto Pérez y otros sobre lavado de activos. Los delitos que se le imputan es peculado, fraude en perjuicio de la administración y facturación apócrifa. Es muy detallado el pedido de indagatoria y debe ser así porque él se tiene que defender en la causa. Tiene un alto grado de sospecha y por lo tanto es importante que Alberto Pérez se presente en el expediente junto con Carbone y pueda ser sometido a las preguntas del fiscal. Acá no entra Scioli, no está ninguna acusación. No, en este estado de la investigación no. Bueno, señora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, el día 7 de noviembre se tiene que presentar Alberto Pérez, ex jefe de gabinete del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Arranquemos bien, no está procesado. Lo citaron a declaración indagatoria. Ah, para, 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 por el título era procesado. No está procesado y por favor está pidiendo que lo claren. De verdad, es grave. No está procesado. Está imputado y hay una restricción que es muy diferente. Tiene que ir a declarar un montón de cuestiones y digo, no está procesado. No es lo mismo, no es lo mismo, para ahora, hago un fe de ratas. Entonces yo, la información que yo tenía y lo que había leído en todos los medios era que estaba procesado. Pedido de indagatoria, cuando, a ver, si te llaman a declaración. Pero vale la declaración porque no es lo mismo. Se entiende que el fiscal reunió la prueba suficiente para citarte como imputado indagatorio. Y las facturas están todas. Y presumiblemente, luego de esa indagatoria, con los elementos que hoy hay en el expediente, es factible que termine procesado. Vamos a explicarle qué le descubre la justicia, ¿no? La investigación esta que arroja. Acá hay un auto de imputación que se le hace, donde hay algunos elementos que ya el fiscal considera que son muy claros. Entre ellos la extracción, más de 25 veces por un total de más de 10 millones de pesos. ¿Por qué ese señor Carbone, se acuerdan del señor del Dragón, que tenía ese elemento en el jardín, manejó en algún momento la campaña? Dicen que desde el lugar que tenía Alberto, Alberto Pérez, jefe de gabinete, su firma lograba evitar controles y extraer ese tipo de dinero. El fiscal, entre otras cosas, dice que un acto que hicieron en el hospital Posadas, ¿se acuerdan que fue un acto muy comentado porque el catering lo había pagado, creo que la municipalidad de Morón o Nuevo Encuentro, por una millonada brutal con el hospital? Aquí, por ejemplo, está comprobado por el juez que la movilización que hicieron para ese acto de Scioli en campaña fue pagado directamente con dinero de la provincia de Buenos Aires. La maniobra, la maniobra... Y después están las facturas ahí. El tema claro, expliquemos la factura que se sobrefacturaba, ¿no? Bueno, la maniobra. Lo que investiga el fiscal Álvaro Garganta es al menos 25 eventos, por los cuales la jefatura de gabinete a través de Walter Carbone, que era el director de administración de la jefatura de gabinete, recibía el anticipo de dinero. Y rendía los gastos a través de facturaciones, pero la justicia dice que esa facturación es apócrifa, es decir, facturas truchas, para que se entienda. Son 25 eventos que constan en el expediente, por los cuales se anticipó dinero en efectivo y cuya rendición se hizo con facturas que no son veraces, que son falsas, apócrifas, truchas. Por eso se le imputa, por fraude de la administración pública, facturación apócrifa y malversación de fondos públicos. Elisa Carrió, que es la denunciante, había dicho que, públicamente, dijo Carrió, que él integraba una asociación ilícita con Walter Carbone, con Daniel Scioli y con José Pepe Scioli. Estas son declaraciones públicas. Sí, Alicia, buenas noches. Buenas noches. Sí, obviamente, la facturación apócrifa es uno de los elementos que más se utiliza en el tema de lo que no está previsto ahí, el lavado de dinero. Si el dinero salió del arca del Estado y las facturas están probadas que son apócrifas, obviamente hay una defraudación al Estado. Y después lo que va a tener que seguir investigando Garganta es a dónde fue ese dinero que no fue a parar a esas empresas, sino que fue a parar a otras manos. Y ahí entra la figura del lavado, si es que están inmersos algunas personas. Sí, Diego, por favor. No, la causa se va a aclarar seguramente en las próximas semanas. Respecto a la facturación, cuando uno chequea y le pregunta, te dicen, no, la facturación, o sea, ellos no facturaban ellos directamente, sino que los proveedores le entregaban las facturas. Habrá que ver el control de esa facturación y los precios, en la comparación y demás, el tema de los eventos, bueno, todo en la justicia. Ahora, no es ni por desviar el tema, ni mucho menos, digo, muchachos, el tema de la política y de los eventos... Bueno, pero no puede ser, Diego. No, 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 pero digo, en general, me puedo pensar en los municipios, digo, si vas a ver cuál es el precio real de todo, digo, es un tema bastante... Pero debe ser. ¿Digo, digo, la política en general, digo, hablemos en todo, desde el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires... Pero no, no, perdón, Diego, no lo demos como un método que tiene que ser lo normal. No, pero al revés, justamente, digo, es algo que está insertado en la política, si lo logramos desterrar y terminar, digo, es algo que tendría que ser mucho más amplio en todas las provincias, en todos los municipios... Las dos cosas están mal. Esta idea robamos para la política. No hay que robar para hacer política, porque, por ejemplo, No, no es robar. La justicia herencia, y a mí que paguen micro para que vayan a un acto, me importa un bledo y no quiero que utilicen el dinero para eso. Pero al margen de eso, la justicia es lo que tiene que comprobar, porque acá dice en la causa, existen elementos suficientemente graves para sospechar que Pérez y Carbone resultan ser coautores penalmente responsables de estos hechos. Entonces, no justifiquemos que todos los partidos, porque el día que algunos... es mucho más profundo para investigar si esto se destapa y si esto es causal, es justamente un motivo de una causa si llevan a todo esto, a todos los eventos de todos los municipios, de la ciudad de Buenos Aires se entran entonces que van a desfilar todos y van a desfilar todos y van presos muchos uno ve cada evento de todos los partidos políticos, cada evento que dan vergüenza aparte, es más viejo que la ruda todo esto ahora, Alberto Pérez es un hombre muy poderoso y si Daniel Seoli hubiese ganado las elecciones hubiera sido uno de los hombres más fuertes el jefe de gabinete, probablemente hubiera sido el jefe de gabinete y claramente él manejaba la provincia de Buenos Aires ¿y por qué él está cargando a punta directamente a él? porque objetivamente era el que manejaba también los fondos de la provincia de Buenos Aires porque no es que Daniel estaba al tanto de la caja él era un operador fundamental Pérez era el hombre por el cual se negociaban todos los acuerdos políticos por el cual se pasaban las cuestiones económicas y Carboné nada menos manejaba la campaña pero Carboné era monotributista explícame cómo puede ser que un señor que tenía un cargo en la administración pública bonaerense durante el gobierno de Daniel Seoli tenía un sueldo como funcionario que no superaba los 50, 60 mil pesos después estaba inscripto como monotributista porque tenía una sociedad había tenido previamente creo que un locutorio vivía en el country abril en una casa que debe rondar el millón de dólares tenía una cantidad enorme de vehículos también y bueno la escultura en el jardín en donde habían decidido poner dentro una caja fuerte de un dragón Sí, Adrián, buenas noches Me parece una modalidad bastante habitual que se da en los delitos de la administración pública es el tema de las facturas truchas o sea siempre se saca plata y se justifica con facturas truchas entonces me parece que es una modalidad repetida que esté llamada indagatoria es cierto que es una instancia de defensa no es una instancia de semimplena prueba pero me parece que el juez ha reunido elementos bastante fuertes como para que esta causa avance lo segundo que digo es en general siempre la justificación es que es plata para la política ya eso está muy mal, digamos la plata está ahí para ser usada para políticas públicas y no para financiar campañas políticas pero uno siempre que haga duda No podemos discutir Adrián porque no es solamente para las campañas No, pero uno ve el estilo de vida de muchos políticos y es incompatible con nosotros Dicen que es para la verdad pero la verdad es que lo que ha habido es en general un enriquecimiento patrimonial muy fuerte de lo que han tenido la administración y en la provincia de Buenos Aires además con el agravante siempre está mal esto pero el agravante es que la provincia está destrozada o sea, la provincia está mal los hospitales mal las escuelas está todo mal y los funcionarios parece que les ha ido paralelamente les ha ido muy bien patrimonialmente así que me parece que esto es algo que la justicia tiene que investigar y que causa indignación a la ciudadanía Sí, Ares Escucho, buenas noches Pienso igual, me parece gravísimo que los funcionarios más altos están involucrados en acusaciones con lo cual vamos naturalizando el cuñado de Vido está prófugo ahora Alberto Pérez son instancias en las cuales los responsables, digamos Daniel Cioni, no podía desconocer lo que hacía su jefe de gabinete ¿Cómo sabía él de dónde salían esos fondos? y además esto de que hay que financiar con dinero público la política la democracia está convirtiendo en una elección entre millonarios donde lo que los millonarios son o porque la tienen o porque se la sacan al Estado y entonces terminamos eligiendo entre gente muy poderosa, muy rica digamos, yo vengo ahora de Estados Unidos donde pasa más o menos lo mismo, ¿no? hay que tener mucho dinero para ser candidato ¿ese dinero dónde sale? o sale, se lo sacan al Estado los que hicieron, digamos, el matrimonio Kirchner que hizo toda su carrera de empleados públicos y llega a tener fortunas superiores a 100 millones de pesos vos decís, ¿cuándo la ganaron? el hijo, Máximo Kirchner inicia su carrera política con un depósito en cuenta de 40 millones de pesos vos decís, bueno, esto va a ser la democracia siempre así ¿dónde están los partidos políticos que antes promovían que permitían que un abogado de Chascomús fuera candidato a presidente? ¿dónde está eso? ¿dónde los partidos apoyaban a sus candidatos? uno podía hacer carrera en un partido y llegar a ser candidato hoy, si no tenés plata no podés ni siquiera intentar una intervención lo hemos naturalizado porque es cierto lo que decía Diego de que si vamos a revisar todos los actos públicos ni hablar de la obra pública, ¿no? pero uno siempre o le huele a tongo a sobrefacturaciones pero lo grave acá es que no era para ser no nos engañemos esto de que el dinero era para ser política suena un poco más indulgente que decir que era para quedárselo en el bolsillo propio y enriquecerse personalmente en el caso de la provincia de Buenos Aires la denuncia de Elisa Carrió contra el gobierno de Daniel Scioli por administración pública fraudulenta y lavado de dinero es sobre varias cajas no solamente la jefatura del gabinete es sobre IOMA que es un escándalo lo de IOMA es sobre el puerto de Buenos Aires es sobre las aguas bonaerenses APSA y sobre el juego entonces hay muchas cajas en la provincia de Buenos Aires que están siendo investigadas por administración fraudulenta igual es que hay algo que es muy simple que tiene que ver con tu estilo de vida tiene que ser compatible a los ingresos y no es y eso ahí hay un rol fundamental de alguien o de una enta en realidad que se llama AFIP no, y de los órganos de control de control pero digamos la AFIP tiene el control absolutamente de todo los ingresos tuyos tienen que ser compatibles con tu declaración jurada no hay mucho misterio el Estado tiene órganos de control y se fue de la AFIP con más de 4 millones de pesos en su patrimonio ¿Echegaray? 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 ¿Echegaray Estado? ¿Echegaray Estado? ¿2 mil pesos entrar en el 2.3? Tengo un montón sitio igual el Estado tiene órganos de control que deberían actuar en conjunto mancomunadamente y intercambiándose información y esto funcionaría ¿qué pasa? que cada uno de los órganos de control por conveniencia o por lo que sea guarda la información como si fuera de monedita de cambio ese es el problema que ha tenido este país sí, por favor Álvaro yo quiero reivindicando siempre que vos haces mención a tu infancia en un pueblo más chico en el interior en el interior existe una cuestión que en las grandes metrópoles se pierde que es el control social porque más allá de que vos cuando sos funcionario tenés que hacer lo que tenés que hacer y cumplir con las normas que tenés que cumplir hoy discutimos el pasado ¿qué es discutir el pasado? el hecho ya se cometió después vendrá ahora tendrá que ir Alberto al juzgado tiene su declaración indagatoria ahora cuando uno existía antes que hoy me parece que es lo que se ha perdido el control social vos sabías quién era tu vecino tu vecino sabía quién eras vos dónde vivías qué hacías cómo te movías hoy me parece que las grandes metrópoles las grandes ciudades permiten también a la gente ser más anónima y en la medida que sos más anónima parece que tenés más permiso para hacer cosas que están mal hay organismos que tendrían que hacer el control más allá del control social hay organismos que tienen responsabilidad en el Estado y la Juzga has trabajado mucho en algo que para mí es esencial que es hay que anticiparse para que las cosas no pasen y la única forma de anticiparse para que las cosas no pasen es con transparencia nosotros este año hemos aprobado en el Congreso una ley que habías mandado vos creo de acceso a la información que muchas veces se reclama y después no se usa entonces cuando uno tiene acceso a la información es ahí donde hay control igual yo veo que siempre se pone foco obviamente en lo que pasó pero esto también va a suceder con ustedes esto mismo esta misma presión social que tiene un país prácticamente unánimemente con el gobierno anterior va a pasar lo mismo con este gobierno es decir si no hacen las cosas bien porque la agenda el tiempo y la sociedad lo va a juzgar López ustedes tienen mucho que ver con esto con esta imputación lo escucho buenas noches buenas noches no me parece que es una buena noticia que el fiscal haya avanzado en un tiempo bastante prudente de fines de mayo a la fecha en dos indagatorias muy importantes si nos sorprende el nivel de falta de control y el nivel de impunidad para rendir las facturas estamos ante un operatorio ¿cuál es decir la denuncia para explicarlo fácilmente? la denuncia tenía es una denuncia por la B de dinero como cualquiera de las que afronta hoy Cristina Kirchner o parte de su gabinete no una denuncia por enriquecimiento ilícito porque Daniel Scioli el año pasado fue sobreseguido en tiempo récord por enriquecimiento ilícito incluso antes de que llegue la declaración de bienes de Karina Ravolini él ya estaba sobreseguido por sus bienes fue muy escandaloso entonces frente a lo obvio frente a la falta de denuncias del resto de la política de la provincia de Buenos Aires Carrió este año decidió involucrarse en la provincia y analizar y buscar una estrategia para que la corrupción también se investigue ahí denunció por la b de dinero señaló algunas cajas donde podrían estar los delitos precedentes de ese lavado porque el patrimonio de Daniel Scioli es injustificable y una de las que señaló eran los gastos extra presupuestarios de jefatura de gabinete que estaba a cargo de Alberto Pérez y cuyo tesorero era Walter Carbone la persona del dinosaurio del dragón bueno ahí cuando se analiza la facturación y parte de los gastos que se rendían lo que se encuentra es no una usina de facturas truchas como estamos acostumbrados en otros casos de corrupción donde hay empresas que no tienen la capacidad operativa para facturar esos servicios y no lo prestan sino que directamente truchan facturas de empresas que no la metodología era por ejemplo la siguiente ellos iban a una marcería compraban un pañuelo después copiaban la matriz de la misma factura le cambiaban el nombre y utilizaban esa factura y la modificaban a su gusto es el nivel más rudimentario del robo o sea ni siquiera se tomaron el trabajo como en otros casos de crear una empresa fantasma claro porque acá existen los negocios es decir esa factura ese número y todo pertenece a un negocio que funciona pero ellos la metodología que decían era ir a comprar algún producto sin importancia cual sea y después utilizar esa factura hacerla hacerla en un no sé con algún diseñador gratuito contratarían es algo realmente pero eso es falsificar eso es falsificar de hecho están imputados por por un delito que no es solo defraudación al Estado que es cuando una persona agarra y toma directamente los bienes que tienen custodia es como si uno no sé es tesorero de una bóveda en un banco y se lleva la plata a su casa o sea es tan escandaloso que el fiscal lo que está pidiendo malversación no es más que la malversación ahora no me sale el título del delito en el código penal pero es cuando uno tiene un bien en custodia y directamente se lo lleva a su casa como si yo me llevara apropiación apropiación vamos a la próxima que tiene que ver con Macri y Lilita una relación como esta en este momento bien 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 no no apasionadamente juntos caras escuchen ella tiene la última palabra mira las bombas de Carrió ahora fue el proyecto de ley contra Gilles Carbó pero desde que comenzó la era Cambiemos siempre resultó difícil mantener a Lilita alineada con el pensamiento del gobierno la relación se mantiene estable porque varias figuras del PRO lograron desactivar sus bombas a tiempo pero el peligro es constante en cualquier momento puede explotar finalmente se volvieron a ver las caras Elisa Carrió y Mauricio Macri después de todo lo que había pasado esta semana en el Congreso saben que dijo Macri que Carrió siempre tiene la última palabra tuite Lilita Carrió mi disidencia con respecto a la ley del Ministerio Público no es para nada sorpresiva nosotros estamos acostumbrados a la expresión de la doctora Carrió y ya sabemos que es su forma es su actuar y así está asimilada dentro dentro del espacio lo digo siempre hace alguien que dentro del espacio bueno origine una opinión distinta pero a veces esta opinión puede contribuir a evitar un mal mayor Si el gobierno de Mauricio Macri pretende desprenderse de Gil Carbó debería ir por el camino del juicio político Por supuesto que es una voz muy importante la de Lilita y que siempre tenemos en cuenta y es tenido en cuenta pero también es cierto que escuchamos otras opiniones lamentablemente tienen a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía que es Bresti le vengo advirtiendo a la gobernadora de provincia de Buenos Aires Si yo tengo un elemento no te quepa la menor duda que lo diga quien lo diga lo denuncie quien lo denuncie todo se va a investigar y lo saco mañana y él lo sabe Tanto Lilita como yo como lo dice ella en su carta estamos en el mismo lugar peleando contra las mismas mafias no comparto no comparto los ajustes brutales de agua gas transporte en medio de tan alta inflación no se puede ahogar a la sociedad que nos apoya en el cambio primero que no debe estar de acuerdo con la suba de estas tarifas que seguramente se anunciarán los próximos días creo que es el propio presidente Mauricio Macri puede alguien que es accionista de una empresa lanzar una licitación para comprar gas y adjudicarle él a una empresa donde tiene acciones tiene un modo de expresar sus opiniones que es un poco más individual que colectivo ¿no? y que grupal no me gustaría que nadie ligado al juego ni al fútbol manejara la justicia en la Argentina yo estoy hablando de Angelica le pido a Mauricio Macri que lo retira con el militar lo hablamos yo lo expliqué claramente Daniel Angelici es presidente del club atlético Boca Juniors y él además con su larga experiencia y trayectoria dentro del radicalismo fue un aporte importante a la construcción y el desarrollo del PRO y hoy cambiemos el que organizó la ida de Fai y pactó con los otros partidos fue Lorenzetti es un hombre muy oscuro creo que es una opinión en un título personal que no refleja ni al gobierno ni a cambiemos su opinión el gobierno me llama para decirme que sea más suave con Lorenzetti ¿por qué te piden que sea suave con Lorenzetti? yo desconozco pero ya me parece que se dieron cuenta que no me pueden llamar más yo me siento realmente muy cómodo con la doctora Carrió a mí me interesa la verdad si le toca al frente para la victoria al PJ a sectores del radicalismo del norciglismo o del PRO lo lamento ahora Lilita en este momento hablando de poder real es la que más poder real tiene dentro de Cambiemos bueno el propio presidente va a ser el presidente de la nación pero él lo transparentó en la frase que vos recién dijiste ayer en la reunión de Cambiemos dijo Lilita ella tiene la última palabra ella decidió no hablar dijo que era por razones de salud y le cedió la palabra en representación de la coalición cívica Fernando Sánchez de todos modos lo que es interesante del informe es ver todos los temas a los cuales Elisa Sacarrió no solamente se opuso sino que fue más lejos en el caso de Angelisi a poco de asumir Mauricio Macri ella va a la justicia lo denuncia por tráfico de influencias en una causa judicial que tiene el doctor Casanelo ni hablar de tarifas tema Malvinas con Malcorra ahora lo de Gil Scarbo pero siempre maneja las cuerdas porque hoy en el medio de esta situación salió a apoyar fuertemente al gobierno en el proyecto de la boleta electrónica tema que maneja Adrián Pérez sí por favor sí a mí me parece lo primero para decir es que normalmente el gobierno que es un gobierno que convive con esta diferencia pero lo tienen terror y tampoco es tan dramático bueno no sé pero no parece o sea indudablemente es un contraste respecto de una década en donde había un verticalismo absoluto en donde había un poder ejecutivo que impartía y todo el mundo se cuadraba etcétera bueno y hay otra modalidad esa modalidad es hay divergencia se puede avanzar con un proyecto se retrocede se escuchan otras opiniones no solamente afuera y de la oposición sino mismo dentro de la coalición de gobierno a mí no me parece dramático para nada me parece al contrario sí por favor Mariano sí Elisa Carrió lo salvó a Mauricio Macri en este tema del Ministerio Público lo salvó el gobierno en realidad porque más allá de que Cambiemos había acordado con el Frente Renovador esta ley si esta ley prosperaba y salía por diputados y luego por el Senado Gil Carbó la Procuraduría General de la Nación y muchos fiscales iban a accionar ante la justicia en contra de esta ley por inconstitucional y muchas voces ya en la justicia decían que la Corte podía voltear la ley con lo cual hubiera sido un caso de tarifas 2 digamos ¿te acordás cuando el aumento de tarifas fue volteado por la Corte Suprema? esto le hubiera generado al gobierno un costo político muy fuerte y para colmo dicen ahora los hombres y colaboradores del Carrió hubieran legitimado a Gil Carbó porque la Corte Suprema le hubiera dado la razón a Gil Carbó con lo cual le hubiera quedado más fortalecida con lo cual yo creo que este fue un error político de Cambiemos llevado por Massa hacer un acuerdo porque Massa no quería votar la ley original entonces desde este punto de vista Carrió le hizo al gobierno me parece a mí evitar un error por otro lado hay aliados de Carrió en el gobierno que son del núcleo duro del macrismo en contra de Angelici es decir esta pelea de Carrió contra Angelici no es solamente de Carrió también está José Torello Pepín Rodríguez Simón gente abogados muy cercanos a Macri que también tiene una fuerte interna con Daniel Angelici y quieren limitar ahora será cierto minuto será cierto será cierto será cierto que antes de que la internaran y la sometieron a una operación como ya es de público conocimiento tuvo un cruce con Camaño fuerte bueno son dos mujeres muy fuertes Graciela Camaño es muy fuerte le dijo Graciela Barrio Nuevo para maltratarla Graciela dijo soy Graciela Camaño de Barrio Nuevo son mujeres fuertes ahora también discreparon por el tema de Adrián de cómo vamos a votar el año que viene pero yo creo que es sano que en una coalición haya alguien que ponga puntos alguien que hoy se ha transformado guste o no guste la voten o no la voten en una referencia moral de Argentina porque nadie puede decir es una corrupta es una chorra una mentirosa teníamos realmente dudas sobre un montón de casos pero en los últimos ha tenido un protagonismo brutal lo que estamos hoy tratando que un fiscal pide la imputación de un ex jefe de gabinete tiene el sello también de Carrió abajo no es un tema menor que en todos los casos de corrupción lo puso alineaditos en la puerta de Comodoro en este momento Carrió tiene la legitimidad que da la gente en los casos en general sobre lo que ella ha planteado siempre es que el camino para correr a un fiscal a un juez lo que sea es el juicio político lo planteó en el caso Jarvide recordaremos donde ella dijo yo no creo que sea la jubilación creo que se tiene que quedar y creo que hay que destituirlo por mal desempeño y ahora repite la fórmula dice mire yo creo que Gil Carbó es un desastre no fue una buena fiscal fue una militante no una fiscal pero el procedimiento es el juicio político entonces no es que ella ha cambiado su posición en realidad ha sido la posición histórica que ha tenido Carrió respecto de cuáles procedimientos contra fiscales en el caso Gómez Centurión también tuvo mucho que ver Lilita Carrió porque ella sale a apoyarlo luego de que lo suspende de que el presidente Mauricio Macri decide suspenderlo y ella fue la primera en ir a la justicia a aportar información a la justicia y apoyar a Gómez Centurión para que lo repongan en el cargo y finalmente es lo que pasó en la causa también de tráfico de influencia de Angelisi hoy por hoy está siendo acusado por falso testimonio el ex juez Ollarbide por el fiscal Federico Delgado ya que dijo en su declaración testimonial que no tenían ningún tipo de contacto y aparecieron fotos en que habían festejado juntos los 20 años de la justicia ¿no? donde no estuvo bueno, éramos pocos y ayer en el acto de Máximo ¿quién estuvo? Branca Branca Telly ¿cómo es el Branca Telly? Branca Telly y después el resto Yoli también no estuvo mal la respuesta está bien primero Branca Telly y después el resto primero yo y después Backstage lo que nadie te mostró Branca con la cámara intratable en el acto de Máximo Kirchner esto pasó ayer un material muy jugoso y miren a Branca en su salsa en Villa Palito mirá Branca Telly Backstage Intratable entre telones del acto homenaje a Néstor Kirchner en el partido de la Matanza Espinosa y Magario se hicieron eco del recuerdo del expresidente en la Villa Palito barrio urbanizado justamente a partir del año 2005 para nosotros un día de mucha emotividad venir a hacer el acto central de homenaje a nuestro querido presidente en un lugar emblemático para Néstor que era una villa de emergencia muy grande Villa Palito y hoy es este barrio de casitas aquella villa de 1300 familias en aquel momento y hoy voy recordarlos a ellos dos que hicieron tanto por este lugar y están en el corazón de cada uno de los que llegan acá además de recordarlos a ellos dos una mentalmente de este día tan especial para todos los peronistas una mentalmente para el pueblo argentino que se acuerde que Villa Palito todavía y la fecha de la matanza como me imagino que todo el país necesita precisar un discurso duro de máximo contra Mauricio Macri a veces el presidente me parece que no escucha a la gente no escucha a los empresarios no escucha a los comerciantes no escucha a los trabajadores no escucha al pueblo Néstor se merece un homenaje de esta envergadura con una gran movilización popular cuando el pueblo te acompaña quiere decir que estamos en el camino correcto ¿se empieza a unir el peronismo nuevamente? por supuesto primero la mesa de unidad que se conformó con los intendentes de la provincia de Buenos Aires ¿cómo es el futuro de Cristina Aquilla? en realidad lo que hay que ser claros es que Cristina ha sido la presidenta de la nación que construyó para los argentinos los derechos y las posibilidades esta foto dice todo o Isioli y Máximo y Espinosa y Magari es una definición me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor Kirchner se merece un homenaje Máximo Amor el tiempo parece que todo lo cura o todo lo acomoda hoy Máximo Kirchner elige tener a Daniel Sioli a su lado para recordar a su padre pero en el pasado 678 la nave insignia del kirchnerismo no parecía quererlo tanto el tío no tuvo la suerte en ese momento de tener un buen vicepresidente como había tenido Néstor con Daniel Néstor reconocía que lo había puesto de una parte hacía la autocrítica Sioli nunca ha pertenecido a este sistema de pensamiento me molesta que Sioli ningunee a Randazzo lleva adelante políticas que en realidad van a contrapelo de lo que a mí me parece debería representar el problema que yo tengo con Sioli no es solamente la cuestión del pasado yo no estoy de acuerdo con la promesa política de Sioli cuál es la innovación que va a traer un gobierno de Sioli si es fiel a su promesa política yo voy a estar en contra desde dónde habla Sioli cuáles son los límites de Sioli dentro del proyecto kirchnerista si está dentro del proyecto kirchnerista si está dentro del proyecto kirchnerista lleva adelante políticas que en realidad van a contrapelo de lo que a mí me parece que él como candidato del oficialismo debería representar que tiene con toda la suerte de ese momento de tener un buen vicepresidente como había tenido Héctor con Daniel Esa es un poco la política también ¿no? Bueno, en realidad mucho se dice del peronismo que te acompaña hasta la puerta del cementerio en el caso de Daniel Sioli te acompaña en la puerta del cementerio y se mete en el sarcófago también Ahora, la información que yo tengo respecto de Florencia Randazzo es la siguiente Hace un par de días Randazzo se reunió con un grupo de intendentes entre ellos Gabriel Catopodi del grupo Esmeralda aunque tiene buena relación con los otros grupos también le dijo a esos intendentes que él quiere competir en la próxima elección que quiere ir a una interna eventualmente competir con Cristina Kirchner o con Daniel Sioli y pidió tres cosas Randazzo como condición para salir en estos días a empezar a mostrarse públicamente pidió una alianza lo más amplia posible comunicación moderna y volumen político ¿qué quiere decir esto? una alianza lo más amplia posible bueno, él ya se reunió con algunos grupos se reunió con Victoria Donda y también se reunió con Emilio Pérsico del movimiento Evita y respecto del volumen político dice que quiere sumar intendentes que si él tiene por lo menos 40 intendentes que le respondan va a salir claramente a competir parcialmente lo que dice Débora es así hay otras cuestiones Florencio Randazzo todavía no definió ni su participación ni su candidatura ni tampoco enfrentar a Cristina por el contrario es parte de esto de tener el peronismo unido de que no vaya por un grupo de intendentes a pelear contra Cristina o contra digo en su momento se verá ¿pero va a perdonar Randazzo al kirchnerismo? ¿lo perdonará Randazzo? ¿no? no ¿por qué no? porque pierde él porque él lo que piensa objetivamente es que él quiere llegar a ser el representante del peronismo en eso claramente él cree piensa que Cristina no se va a presentar por la provincia de Buenos Aires él piensa que de presentarse puede ser por Santa Cruz pero que en la provincia de Buenos Aires el cristinismo perdón el kirchnerismo va con iría como candidato Daniel Scioli ¿por qué? con la misma estrategia presidencial si Scioli gana las elecciones medio término ganó Cristina si Scioli pierde perdió Scioli sí Diego ¿cómo estuviste ayer? sí yo lo que noté y lo vengo notando hace ya un tiempo de diferentes sectores es que para mí bajó el clima de destrucción de división de implosión y que hay un clima más conciliador con pequeños mensajes y con pequeñas palabras digo de Máximo para con Scioli de Máximo para con Florencio de Florencio o su gente con la cual uno puede dialogar decir no tenemos problema sentarnos a charlar nos tenemos que unir basta esto de de divisiones no voy a representar a un grupo mínimo minúsculo de intendentes si voy a representar a la mayor cantidad posible de peronistas noto que hay y que comenzó por eso le preguntaba a Espinosa el mensaje de Espinosa salvo Magario que sigue un poco distante de involucrar a Cristina en esta conversación el resto creo que no tiene problemas no estamos hablando ni de Masa ni de Urtubey ni de Bocio que son Masa ya tiene su independencia política con su partido pero Urtubey y Bocio como digamos como vos lo estás reduciendo a una devoción de todos por Cristina que no sienten no 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 digo de Cristina digo de sentarse a conversar bueno pero a conversar vos en la conversación después tenés que tamizar hay gente como Espinosa de eso se trata la política Pablo le ha ido a su cargo la campaña y le ha ido muy mal hoy le pregunté al doctor Valde por ejemplo por Scioli Scioli no tiene el más mínimo futuro porque es un tipo sometido una persona que no puede sentarse como político a decir mis diputados son estos en mi lista y los impongo yo es un tipo que no tiene ningún tipo de futuro Aldo si no ahí coincido con con Bilota Scioli no tiene ninguna posibilidad futura yo creo que el el kirchnerismo o el cristianismo no tiene posibilidad futura de liderar un espacio como lo fue hasta ahora tiene su espacio pero el futuro viene por otro lado la gente no recuerda pero donde están los líderes peronistas existen y se van a rearmar hay muchos dentro hay gobernadores hay intendentes hay sindicalistas hay concejales diputados senadores ¿Usted dice que este peronismo no? No, el peronismo es uno solo lo que pasa que el el cristianismo que fue la última etapa se diferenció mucho de de las banderas del peronismo así que yo estoy trabajando mucho dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires en Capital Federal estuve ayer en Santa Fe para tratar de armar un peronismo moderno democrático participativo y ayudar a los jóvenes ¿no? por eso estoy al lado de Sergio Massa también estamos viajando ahora a Salta para hablar con con Urtubey y otros gobernadores hemos estado en en Corrientes hemos estado en el Chaco con los gobernadores en Entre Ríos yo creo que si viene una unidad del conjunto del peronismo con otras fuerzas democráticas en el caso nuestro y de mi espacio es sin el cristianismo ¿si Diego? le dicen que Scioli no tiene chances desde un comunicador y desde un no estoy explicando lo que dijo el doctor Dualde pero pará alguien yo voy a esto doctor Dualde es un expresidente perdón decime lo siguiente decime lo o explícame lo siguiente Pablo sacó el 49 y pico por ciento Scioli y decí que no tiene futuro Diego ese no es un número real dejame hacer este análisis el día que tu opinión dejame que deja que haya diferentes opiniones en el panel y que la gente tome lo que quiera igual a ese punto digo pará igual pará con todo respeto a Pablo yo creo que hoy los números no los tiene nadie nadie creo que ningún candidato enamora ni hay un líder genuino pero yo ve esto seamos muy cautos con lo que decimos dejame hacer análisis y los números del balotage son prestados Diego para los dos para Macri y para Scioli dejame esto hay mucha gente que después de la campaña de lo que ha sido el camino entre la elección y el balotage le tomó respeto ahí en Scioli hay mucho kirchnerista y mucho peronista que se quedó con ganas de más de Randazzo por decisión de Randazzo por decisión de Cristina por error por lo que sea se quedó con ganas de Randazzo entonces está Scioli con gran aceptación está Randazzo con gran aceptación y está Cristina que engloba digo habrá que ver cómo se resuelve eso Diego vos hablás de un clima pero si es que no tiene futuro pero perdón yo te explico los encuestadores puede haber una interna entre Scioli y Randazzo pero no dicen que Scioli o la gente que entiende Eduardo Dualdi que habla largo y tendido me explicó algunas cosas muy sencillas Cristina Kirchner como Carlos Menem tienen un techo acá ese techo no lo perforás hagas lo que hagas porque una persona que tiene un 70% de imagen negativa no crece podrá tener un microclima en el conurbano que de ahí no la mueve proyección para adelante no tiene punto número uno punto número dos Daniel Scioli de los 48 que sacó que son prestados como los 51 de Macri que son prestados perdió 25 hoy si lo tuvieran que votar 25 puntos no lo votaría pero además vos por qué hubiesen un microclima vos a favor Scioli no me sorprende la velocidad con que ocurre todo hace 5 minutos no estábamos hablando de Alberto Pérez que era el jefe de la gente de Scioli que está imputado por gravísimas causas y decíamos que Scioli no podía ignorar esto y 5 minutos después decimos que Scioli es candidato o candidato con posibilidades creemos que la gente se va a olvidar tan rápido de todo esto a mi me parece que habría que cuando aparecen los nombres Randazzo Randazzo aparece en escena pública después de las 52 muertos de 11 cuando aparecen los trenes nuevos después que ocurre ese accidente entonces él se postula sacándose fotos con los trenes nuevos que a su vez fueron comprados por ese accidente entonces me parece que estamos desvalorizando un poco la memoria de la gente y la memoria nuestra también porque no son los candidatos que hay claro pero de todos modos digo podemos confiar en que van a ser estos candidatos podemos creer que la gente se va a olvidar rápidamente de todo esto de todo lo que pasó o sea y que hacemos nos olvidamos de Patricia Bullrich que le descontó el 12% a los jubilados nos olvidamos de Sturzenegger no nos olvidamos de nada y vuelven a hacer lo mismo digo pero toman parcialmente los recuerdos que les conviene no me dicen que este gobierno iba a ir con Patricia Bullrich con Sturzenegger brilindaje mediacanje nadie lo hubiese votado y la gente se olvidó y lo votó igual con el estado de perdón un consejo que dan los escritores de novela negra cuando tengas dudas seguí la ruta del dinero y de la sangre pero además falta un montón para las elecciones estamos hablando de una fotografía con encuestas de hoy no falta un montón los candidatos si pero en estos 10 meses que faltan un año los candidatos para la historia Scioli Maximo Cristina van a tener un año inolvidable van a deambular por Comodoro Pi uno tras otro lo van a hacer deambular no van a deambular por las causas que están inolvidables en todo el lunes Cristina tiene una parada grave con Ercolini por el tema del sobreprecio en la obra pública y además Cristina desde enero Rudy Ulloa el que era el chofer de Néstor está haciendo campaña de forma clientelar obviamente en Santa Cruz y están instalando están convencidos que Cristina será finalmente candidata en Santa Cruz y por otra parte en relación con el peronismo y la forma discursiva de Máximo no aprendió nada de su padre su padre cuando hacía los discursos cuando era presidente trataba de unir después de la crisis del campo es otro Kirchner pero antes trataba de unir de hecho tenía a Mañeto como uno de los aliados a Moyano como uno de los aliados y Máximo en su discurso totalmente crispado separa el peronismo ahuyenta posibles aliados y le habla a los fanáticos ¿no te parece que quieras? yo creo que esa foto de unidad los une el espanto nosotros estamos en otro camino estamos en una agenda diferente tenemos la aspiración de conducir a los peronistas pero no a ese peronismo a Barrio Nuevo a Otacé no justamente son los que se fueron es más reconocemos nuestro error y Sergio dice fue su gran error haber incluido a Otacé porque lejos de crecer engordamos aprendimos de los errores ¿cómo que no? ahora me parece que hoy la sociedad nos está demandando otra cosa y coincido con vos en algo estamos a 5 meses del cierre de los frentes o sea y además todas estas alternativas valen diferente depende de quien sea el candidato porque no es lo mismo hoy según todos los encuestarios con Cristina y con Scioli recién el frente para la victoria retendría un 30% ahora ese randazo que todo lo valora ¿no es cierto? que tiene una gran imagen positiva esa imagen positiva entra en contradicción con la intención de voto porque quienes valoran a randazo son los que votaron a Macri y a Massa ahora el lunes no nos olvidemos lo que va a pasar como contexto ¿no? de todo este entramado político que estamos describiendo el lunes 31 Cristina Kirchner citada indagatoria por el juez Cercolini en una de las causas más difíciles que es la causa vinculada con la obra pública el día martes declara Julio De Vido en esa misma semana declara José López ¿qué pasó con el cuñado de De Vido? bueno Julio De Vido tiene al cuñado el mono Minicelli prófugo esto es un escándalo es la causa de investigación por la aduana por asociación ilícita y contrabando agravado que tiene el juez Marcelo Aguinski ahí se detuvieron se detuvieron a 7 personas pero hay prófugos de la justicia uno de ellos es el cuñado de De Vido el hermano de Alessandra de su mujer Lali Minicelli la esposa de Julio De Vido es un escándalo realmente ¿quién es el abogado defensor? Brusconi el abogado su cuñado era el que le daba plata a Lázaro Báez el mismo abogado en varias causas claves ¿no? porque también es el abogado de De Vido salvo Sergio Massa lo que pasa es que Sergio Massa está ausente y está afuera y no quiere gente con causa ni con cosas raras el único que realmente mide a Pablo el único que mide absolutamente no ah pero el máximo el máximo de De Vido por eso pregunto las cisternas del Pecota no sacamos la carita me podés dejar de involucrar la gran definición tuya fue tremenda el único que mide es Massa dice el único posible es Sergio no, no, no pero yo no lo hago desde el lugar que vas a un acto y te emocionas porque lo reconozco porque lo asumo sería bueno amigo no era macrista le decías ahora soy masista pero lo escucharon ¿no? me dijo que me pagaba Massa el que trabajaba en todos los medios yo lo digo que te pague es diferente punto número uno año 2013 Sergio Massa logra romper con la re 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 para ustedes querían Cristina Kirchner por 4 mil años ¿qué? va a una elección presidencial te guste o no te guste no es un problema mío mirá ni siquiera lo voté dividen en vez de ser 2 son 3 se transforma en una pisa clave no sé lo que estás explicando Pablo lo que dijo Duarte Massa es el único que mide Scioli no tiene futuro el único Sergio el que puede unir a todos pero está fuera lo que hablé con Duarte está sordo tranquilo yo no me quiero meter en la vida interna de otro partido pero si me gustaría hacer una reflexión yo creo que el peronismo en su conjunto ha pasado en los últimos años por distintas versiones yo creo que lo que tiene que definir de cara a la sociedad es cuál va a ser la versión 2017 va a ser la versión neoliberal de Menem va a ser la versión populista de los Kirchner va a ser yo no quiero discutir de nombres propios digo cuál va a ser el modelo que le va a proponer si pero hay que poner un nombre propio parece como pero hay caras cuál es el modelo que cambiemos el que estamos aplicando populismo de derecha estamos aplicando ahí el que estamos aplicando a ver por favor que se entiende que hay una a ver ¿cambiemos populismo de derecha? dijo así a ver claro hoy cambiemos es populismo de derecha esto está pero el populismo del frente conservador no tiene límite ahora que que Macri sea populismo de derecha no tienen desperdicio estos muchachos la verdad que yo sea conservador la verdad que realmente novedoso digo conservadores porque de renovadores tienen poco cuando vos mirás los que están ahí no hay un solo renovador nosotros no conservamos nada son todos muchachos que tienen muchos años en el nos enfrentamos en la carrera política te digo más hoy ¿qué diferencia hay entre esto y el kirchnerismo? no modificaron ninguno te parece que no hay diferencia es kirchnerismo con buenos modales porque no han modificado ese es un cliché que les queda límite si me dejás terminar te explico por qué no modificaron ninguno de los órganos de control ni en la provincia de Buenos Aires ni en el nacional esta semana se llevaron muy mal el tribunal de cuentas también hubo peleas el tribunal de cuentas en la provincia de Buenos Aires que es el responsable de la factura porque hacían esa factura y las truchaban el tribunal de cuentas ¿quién lo vota el tribunal de cuentas en la provincia de Buenos Aires? desde hace muchísimos años un radical bueno pero ¿quién lo vota? nadie ¿y quién lo propone? el poder ejecutivo ¿y quién lo vota? el senado el congreso la legislatura ¿no lo vota la legislatura? no, no sabía no, le damos acuerdo pero ah, entonces le dan acuerdo ¿quién preside la legislatura? ¿ayer? no, ¿quién preside la legislatura? ¿un acuerdo de gobernabilidad? no, no, si querés te informo ayer Sergio Massa le expresó a la gobernadora la gran preocupación que tiene por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y hablaron de cargos también no señor para después lo van a arreglar después ¿vos estuviste en esa reunión? periodista tiene no, no, pero había dos personas en esa reunión por eso a qué fuente se está refiriendo ahora te digo le expresó la gran preocupación por la inseguridad la gran preocupación por incluir en el proyecto de presupuesto cuestiones que ella dice que le van a dar del gobierno nacional pero que en la ley de presupuesto nacional no figuran 46 mil millones de pesos entonces nosotros lo que queremos es que le vaya bien ahora lo que queremos también es que no metan la pata y te digo algo más claro pero no pueden hacer un discurso opositor radicalizado cuando están arreglando en el hotel for season comiendo un piso con una ensalada justamente yo le estoy diciendo qué es lo que se va a equivocar eso es de buena leche es un opositor de buena leche como le hemos dicho es más como votamos en contra la moratoria para agentes de reversión un minuto si para que se agarra la cabeza así si no este la verdad que digo alguna vez este programa se llamará tratables digo porque me parece que el problema siempre hablamos se cae el rating igual en tratarles es por otra cosa no igual no dan sabes que no dan la pelea recién se empezó en el discutir fuerte y se cayó el rating un fracaso fue lo que más rating da es cuando la gente va tranquila la que más rating está dando eso igual en tratarles no es por otra cosa no te decía me parece que el problema es cultural cuando uno revisa los problemas que tenemos hay un problema cultural de fondo que es anterior a la política y a la economía que es lo que no podemos resolver como sociedad me parece digo si uno cambia todo cambia pero la necesidad del cambio que tenemos cuando nosotros votamos siempre hay una una esperanza y debería ser delito la promesa electoral debería considerarse la el incumplimiento de promesa electoral debería considerarse como el delito de estafa va a todos a cara no, no queda nadie no, no queda nadie acá Macri estaría procesado ya todos no, todos y Massa estaría preso pero perdoname Massa no es gobierno al contrario está llevando adelante la agenda que propuso no, por favor pero perdoname quién le tomó quién tomó el 82% móvil coincido con Ares en esto porque para la campaña se esperan a las cuestiones más sensibles se habla de educación se habla de pobreza se habla de los jubilados sí cosas que después no se compren pero recordemos que hasta para tener un debate entre dos candidatos tenemos problemas en la Argentina y tenemos que hacerlo por ley porque si no no se ponen de acuerdo y a mí me gustaría que alguna vez se ponga el tema del financiamiento de los partidos políticos que parece ser que no va a salir vamos al próximo informe que tiene que ver con Axel Kicillof apareció públicamente y tuvo un versus con Antonio Laje compañero de este canal lo vemos Axel Kicillof ex ministro pasó esto mirá reportaje picante la mirada K de la actualidad incisiva entrevista de Antonio Laje a Axel Kicillof en los estudios de América el diagnóstico político y económico del ex ministro es muy negativo pero hay alguna responsabilidad de la gestión kirchnerista con el momento que atraviesa Argentina saque sus propias conclusiones a mí Cristina me parece que fue una de las mejores presidentas de la Argentina no hay términos medios es un tema de la Argentina mensajes que te dicen que bueno mensajes que te dicen no te veo el otro día salió una nota no sé dónde que decía la grieta llegó a Estados Unidos una división muy fuerte entre los partidarios de Trump los partidarios de Hillary y también con poco término medio ¿no creen que es de ustedes esta división es producto de la diligencia? de Trump decís mío a mí no me gusta podés preguntarle a cualquiera en el parlamento la campaña de Macri fue muy mentirosa yo lo escuchaba a Macri la campaña vamos a mejorar todo va a andar fenómeno es muy fácil parar la inflación y duplicó la inflación o sea que tan fácil no era o se equivocó no sabe hacerlo o venía con otra cosa en la cabeza que no anunció en las elecciones está bien pero ustedes fueron 12 años hubo un resultado que no fue tan bueno al final tampoco fueron los 12 años de más crecimiento en los últimos 60 años si vos me decís se hizo todo bien se terminó esa tarea ni se hizo todo bien ni se terminó la tarea el proyecto de los últimos 12 años terminó con un porcentaje de pobreza muy alto hay mucha medida de la pobreza la pobreza de los países con la canasta de Argentina sería el doble en todos los países o sea que tomaron una canasta muy exigente para medir la pobreza si vos me preguntás en esa serie ¿qué pasó con la pobreza en los 12 años? bajó la mitad ¿vos crees que lo que pasa hoy no tiene que ver con lo que pasaba antes? no estaba todo mal pero están aplicando un plan que es devaluar devaluar nosotros también devaluamos una vez pero ¿qué hicimos nosotros? después salir a cuidar a la gente los que andaban mal lo empeoraron yo creo que están trabajando para algunos sectores que en el campo son los sectores más concentrados nadie concentró más la economía que ustedes si eso estaba mal ahora lo empeoraron mucho más pero hace 10 meses que tampoco podés pedir que desconcentren lo concentrado en dos años también tienen que reconocer las cosas que se hicieron mal pero yo reconozco un montón pero te digo a mí me caracterizaron como el ministro del tarifazo de gas a mí me acusaron de subir las tarifas no de no subirlas ahora llegaron las subieron 10 veces más y dicen ¿por qué? porque nunca las subían ¿y de las causas de corrupción qué opinás? o sea de los bolsos y de todo lo que está pasando aquí de los de Panama Papers y también el tema ahora Michetti la vicepresidenta yo creo que el tipo que afanó sea del gobierno actual sea del gobierno anterior sea peronista sea radical tiene que ir en cana todo eso me da muchísima bronca del lado que venga porque la verdad que yo no hago política para eso cuando la denuncia es para un lado allanamiento velocidad cuando es para el otro te duermen no está tiene que actuar rápido para los dos porque si no uno se queda con la duda a ver señora sí él él sabe positivamente que cuando llega como ministro de economía y logra sacar a Moreno que fue uno de los puntos importantes que él pidió lo primero que hace es una devaluación ese año tuvimos una inflación del 40% y alto no me va a dejar mentir en el primer semestre la actividad se fue para abajo ¿qué pasó? cuando ven la posibilidad en ese momento estaban fantaseando con que Cristina podía tener la RERRE ahí frenan ese plan de ajuste que habían aplicado y también se iba a aplicar una suba de tarifas que empezaron a negociar ahí frenan y vuelven a la expansión del gasto público etcétera y frenan pero igual ese año tuvimos una caída de la actividad económica en el orden poder discutir porque además no se medía pero se puede hablar de 2 a 3% caída similar a la que vamos a tener este año y a su vez tuvimos una inflación de 40% pero le doy ¿por qué la gente no lo siente? porque el poder adquisitivo los salarios todavía estaban más casi igual o no se perdieron 2 puntos nada más y este año 8% yo con lo que me quedo es con lo que dice nuevamente apelando a índices que tienen que ver con la pobreza y son son temas muy delicados esos Aldo porque hay gente del otro lado mira rápidamente un concepto en mayo del 2003 ¿pero cuál fue la verdad de la pobreza Aldo acá? ¿cómo viejo? ¿cuál fue la verdad de la pobreza? ¿por qué al kirchnerismo le cuesta tanto hablar de los índices? bueno porque mienten no nos olvidemos que el INDEC fue intervenido malamente y debe ser el récord mundial según Kicillow porque él decía primero que no quería dar el número de pobres para no estigmatizarlo yo una vez le contesté no me des el nombre y apellido de los pobres dame la cantidad ellos decían que era un 5% la pobreza y Macri la llevó a 33 es un récord histórico vamos a la universidad católica que en definitiva está ahí el señor Salvia muy respetado tenía un 28% en diciembre y un 33% ahora realmente la pobreza aumentó un 5% dice Kicillow que si los otros países se midiera la pobreza como acá tendrían el doble les cuento lo de Alemania ustedes se acuerdan cuando Cristina y Kicillow dijeron que nosotros teníamos menos pobres que Alemania en Alemania ¿saben cómo se mide la pobreza? se toma el ingreso promedio de toda la población son 3.500 euros el que gana menos de 3.500 euros es pobre imaginas acá cómo sería el tema ¿no? entonces para no sé en la Argentina ¿cómo se toma hoy la pobreza? desde 1988 que debutó con el gobierno Alfonsín el método porque antes se medía de otra manera se toma el costo de la canasta básica de alimentación de vestimenta y de salud de educación y vivienda que hoy da 12.500 pesos una familia tipo el que gana menos de eso es pobre y hoy el 33% de la población de la población de la Argentina gana menos otro tema rápido en mayo del 2003 asume Néstor Kirchner había 4 patas del modelo económico superávit fiscal superávit y la balanza comercial o sea los famosos superávit gemelos dólar competitivo y control de la expansión de la base monetaria no se emitía Aguita sin respaldo se va a Kicillow con Cristina asume Mauricio el 10 de diciembre teníamos déficit fiscal 7% del PBI balanza comercial negativa en 3.000 millones de dólares ¿cuánto era en mayo del 2003? 16.500 millones de dólares teníamos un dólar competitivo en aquel entonces de 2 pesos con 70 se fueron con un dólar de 9.80 totalmente mentiroso atrasado un 50% y una base monetaria que crecía al 50% anual entonces eso dio con un tema de una Argentina que ya no crecía Kicillow dice que en los 12 años la economía se incrementó como nunca antes en 60 años miente me dijeron que era profesor de historia económica en la universidad no sé porque en realidad el PBI argentino en 60 años creció mucho más que en esta era y entre ellos en el tequila 95, 96, 97 y yo no fui un defensor de la convertibilidad la economía argentina crecía al 12% anual y en los 60 crecía al 8 al 9 y al 10 y en los 70 hasta el 75 también entonces que es tu historia que no mienta y que el tema de la devaluación le salió mal digamos entregó un país en llamas un último dato y termino el señor Kicillow hace unos meses por la información que tenemos ha dado o sea inscripto como con domicilio en la provincia de Buenos Aires porque Cristina lo tendría como un posible candidato en la provincia de Buenos Aires un juco que también está investigado por causas de corrupción no nos olvidemos que hay un dictamen del fiscal Marijuan por omisión de denuncia vinculado con ¿se acuerda? la procuradora Angelina Abona este caso es el de la transferencia de 500 millones de dólares que habría hecho Lázaro Báez hacia cuentas en el exterior en distintos bancos en el extranjero lo que hizo concretamente Kicillow junto con Cristina fue desconocer un pedido de informes respecto de la ruta del dinero ¿quién lo hizo? el jefe de Legal y Técnica el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía Federico Thea un hombre que respondía de manera directa a Axel Kicillow es interesante siempre escuchar a Axel Kicillow importante no dejarlo pasar el repudio a la corrupción y a todos ¿no? de un gobierno y de otro que siempre piden autocrítica y demás bueno ¿qué dijo? si hubo casos de corrupción de un gobierno o de otro que vayan presos y eso me parece que en general cuando dijo yo no hago política para eso bueno entonces no dijo eso cuando me preguntan por la corrupción de que tenemos y los Panamá de Pepe responden por lo tuyo de un lado y del otro ahora si él es el que no sabía de economía y vivíamos mucho mejor y los que sabían llegaron para hacer esto yo prefiero quedarme con el que no sabe de economía porque vivíamos todos mucho mejor los que vinieron para arreglar todo están destruyendo hasta lo que estaba bien hecho y digo esto no solamente hay que medir sino que hay que tomar medidas porque por más que midan y si vamos a estar siempre en la chicana de la frase del 5% de la definición digo no avanzamos más hay que tomar medidas el índice de pobreza es algo muy serio no quedarnos en eso hay que tomar medidas para bajar el índice me parece una responsabilidad y poco serio hablar de un índice sea la ligera hay gente del otro lado con ese índice hay gente que no tiene para las cuestiones básicas de la vida no nos quedemos con el índice importan las medidas para bajar o el 5, el 10, el 15, el 30 o el 35 pero vos también reconocés que fue un error no haberlo dado a por eso no, 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 el 5, el 25 y el que no tiene hambre por más que diga 5, 25 no le cambia la vida las medidas cambian la vida no lo que vos me dices ¿qué clase de medida y programa público a corto plazo a mediano plazo a largo plazo podés hacer sin un índice que favorezca al pueblo siempre sea 5, 10, 15, 20, 30 no, hablar del ministro de economía que dijo que no se podía estigmatizar a un pobre en un gobierno donde lo que más hizo fue aumentar la cantidad de planes sociales de una forma indirecta asumieron que había creación de pobres los que después en estos 10 meses se haya incrementado más es cierto hay que darte la derecha en eso ahora no podés hacer nadie es serio puede hacer un plan público tendiente a mejorar lo social si no hay un solo dato y justamente en la entrevista que tuvo hoy con Antonio en la entrevista que tuvo hoy con Laje él dice bueno si la serie de Argentina no importaba compararla mucho pero si la comparás con otros países lo que habría que tener en cuenta es que detrás de esos numeritos detrás de esa serie detrás de esos sexes hay gente que no come chicos que no van a la escuela y gente que se muere sin medicamentos un par de cosas lo primero es efectivamente el dato de la pobreza para mí es un dato muy fuerte que tenemos en la Argentina independientemente de cuál sea la fórmula para medir hay algunos que dicen está mal medir exclusivamente por capacidad de consumo sea de por ingresos por ingresos está mal es probable que sea así ahora la pregunta que uno debería hacerse es tal vez si nosotros mediéramos en otros términos tal vez la pobreza inclusive sería peor porque yo creo que es inclusive para replantearse las políticas que ha habido en la Argentina para tratar de luchar contra la pobreza que quiero decir hasta ahora la gran política que ha habido para luchar contra la pobreza ha sido la asignación universal por hijo que es una buena política pero porque el concepto también era yo a los sectores más pobres les tengo que dar ingresos y la verdad es que los sectores más pobres tuvieron algún ingreso con la asignación pero no salieron de la pobreza y por qué no salen de la pobreza porque esos sectores que tienen algún ingreso no tienen educación no tienen agua potable no tienen cloaca no tienen acceso a una salud digna entonces nosotros tenemos que empezar a tener otro esquema de lucha contra la pobreza que efectivamente puede estar bien sacar asignación decime qué medidas se han tomado para luchar contra la pobreza yo lo que creo es que tiene que haber un cambio de concepción la asignación está bien y de hecho yo dije sacá la asignación porque estamos todos de acuerdo pero no de hecho se ha mantenido el 5 el día del 28 decime qué medidas hay para que la gente viva mejor el que es un laburante que se levanta a las 5 de la mañana el que tiene que mandar los pibes a la escuela el que tiene que pagar el alquiler decime qué medidas han tomado la verdad que gracias a Macri vivimos mejor lo que creo si alguien escucha eso primera cuestión nadie niega que ha habido incremento en los primeros dos trimestres de la pobreza porque efectivamente hubo un efecto de la devaluación o dos efectos importantes la devaluación sumado al incremento de tarifas tuvo un impacto importante y es lo que generó incremento de pobreza también lo que digo es así como hubo 6 meses muy complicado porque la inflación fue muy alta y eso tuvo aparejado un incremento de la pobreza el dato de los últimos 3 meses es que la inflación está disminuyendo es un escándalo el número más allá de esto más allá de la inflación lo que digo es no se resuelve no se resuelve que ustedes resolvieron es un escándalo ¿sabes qué hay que hacer? con solo pisar la calle uno ve la cantidad de gente que duerme en la calle el kirchnerismo abandonó el poder la matanza 89 villas miserias lanús 50 villas miserias eso es vivir bien entregar planes ustedes aumentaron los planes porque la verdad muchos liberales no tienen porque ahora tienen 20 millones de cheques que salen mensualmente del estado en misiones y en las provincias donde hablan un montón de gobernadores ridículamente de estupideces en misiones hay chicos que cruzan van al colegio nadando con los útiles en la cabeza porque no les construyen un puente es lo que estoy diciendo creo que hay que tener una política mucho más allá de poder darle ingresos y me parece que en ese sentido por ejemplo el ministro Frigiero está permanentemente diciendo si no llegamos con cloaks si no llegamos con viviendas si no llegamos con buenos colegios a los lugares más vulnerables no hay reversión de la pobreza en ese índice me parece que está en lo que es el resultado de un gobierno un gobierno fracasa o no de acuerdo a ese número ese número reduce todo en ese número se reduce absolutamente las cuestiones más importantes más importantes ahí Santiago me parece que sí fue muy claro sí pero no lograron frenar todavía pero cuando terminó dijo júzguenme a partir de ahora este es el número y ojalá por todos nosotros no por cambiemos ojalá una vez que una vez que despidió a 100.000 empleados una vez que dejó un mismo más de pobre una vez que terminó con un montón de empresas una vez que terminó con todo no te puedo contar lo que pagaban aerolínea argentina las tasas con los embraer que sabes cuántos puentes hacen como los que piden no es chicana que hubo más de 100.000 despidos pero no es que hubo dónde están los 100.000 despidos cómo va a haber 100.000 despidos de la parte del estado es imposible es un número que instalan los números que no son ciertos no me mezclé las cosas no me mezclé yo lo que te pido es que no nos faneticemos Macri dijo señores yo necesito saber de dónde parto hoy no teníamos el número ojalá lo hubiéramos sabido el día de diciembre pero entonces vos ahora tenés 32% de pobreza bueno señores juzguenme de acá para adelante no es que hay unos que son de Macri y unos que son de Cristina Macri recibe recibe lo que recibe obvio estamos hablando de gente por eso yo hoy pedía corduro y respeto estamos hablando de seres humanos y me parece que el fracaso en un gobierno está puesto en ese número yo creo que cuando dicen vamos a volver vamos a volver con ese número digamos para volver hay que volver con otras caras o mejorado uno no puede un minuto uno no puede decir que va a volver cuando vos te fuiste con un 30% de pobreza me parece escandaloso ese resultado y es un poco lo que apuntaba Dualde claro ¿cuál hablaba de eso? Dualde hoy yo le consultaba digo Eduardo ¿y esto cómo es? para atrás no se puede mirar porque lo que terminó atrás más allá de los escándalos de corrupción ¿quiénes son las nuevas caras? ¿quién es? y bueno yo le pregunté miremos para adelante ¿quién hay? bueno está con masa pero medio enojado pues dice que está fuera del peronismo después me dijo que el resto Dualde es una cara nueva por ejemplo no, no, no tiene 21 años de manejos ejecutivos no es nueva yo lo que decía tuvo una buena presidencia Diego yo lo que apelaba con respecto a Dualde es que él dijo y hizo una autocrítica con respecto al fracaso de la política hablamos de fracaso hablamos de nuevas caras desde desde Piñanelli y desde Dualde toda gente que hace 35 años que está en la post 30% de pobre es un fracaso es un fracaso es un fracaso a ver si Piñanelli si la cara nueva es Brancatelli yo me voy a vivir a Biafra porque es impresentable entonces estos son los tren fantasma pero es la renovación el cristinismo el kirchnerismo es el tren fantasma Liliana le preguntaba che ¿qué vas a hacer con el peronismo? el PJ el kirchnerismo es el tren fantasma hasta tiene su propia azafata así que no me interesa yo estoy mirando hacia adelante como decía el compañero Donofrio pero no coincide que el índice de pobreza ese número el índice de pobreza en la Argentina es un cachetazo a la sociedad desde hace muchos años y si quieren saber de números acá Adrián Pérez mi gran amigo Adrián Pérez porque en hice campaña en Vicente López cuando fue candidato a intendente por el Frente Renovador dijo el tema de que hay otras formas de medir hay otras formas de medir en la Argentina hasta 1988 la pobreza se media por necesidades básicas insatisfechas vivienda baño hacinamiento educación y salud eran 5 necesidades básicas insatisfechas el que no cumplía eso era pobre pero era otro criterio de pobreza ese dato todavía se hace en la estadística permanente de hogares del INDEX entonces sabemos los problemas que hay de salud de educación de hacinamiento el que vive en una casa con piso de tierra el que no tiene baño también eso es un índice de pobreza no es solo el ingreso hay que mezclar todo Argentina hasta el año 1976 tenía un 4% de pobreza vino la dictadura entregó 20 y luego la democracia salvo en la primera etapa de la convertibilidad que bajó la pobreza casi a la mitad y la primera etapa de Néstor Kirchner cuando Argentina crecía que bajó al 20% después empezó a crecer y hoy estamos en el 33 la crisis del 2001 nos pegó durísimo en diciembre del 2001 no teníamos estadística porque no existía el país teníamos la estadística de octubre que daba un 30 y pico por ciento en marzo fue el 50 pero ya venía de la crisis y después empezó a bajar lentamente la verdad es una gran deuda de la democracia argentina lograr que bajara la pobreza tengo que reconocer que vengo de un país pobre porque me parece que estos números transparentaron la realidad de la Argentina durante tantos años no supimos o no quisimos dar números oficiales eran las estadísticas del observatorio social de la UCA bueno hoy día los conocemos son oficiales esta es la realidad de nuestro país un país que tiene décadas de postergación que tiene prácticamente la mitad de su población con condiciones así como hacía referencia a Pignanelli básicas insatisfechas me parece que eso tiene que interpelar a toda la dirigencia política primero saber qué país gobiernan gobiernan un país con este nivel de necesidades por lo tanto como dijo Lula cuando asumió su primer mandato primero lo urgente primero lo posible después lo necesario después los shows y si no también escucha lo que decía Eduardo Dualde que dio una nota con Paulo en A24 escucha lo que dijo porque repartió para todos lados mirá el que depositó pesos recibirá dólares está viendo el país a pocos días de cumplirse ya los 11 meses del gobierno de Mauricio Macri con dificultades dificultades que son inocultables y que son también naturales este gobierno tomó la rienda con muchos muchos problemas y es un gobierno nuevo que no tiene mucho es un gobierno realmente de ciudad de la ciudad y que están aprendiendo muchos de sus funcionarios tenemos que ayudar al gobierno porque no hay alternativa a este gobierno el justicialismo está todo desparramado el radicalismo no tiene fuerza yo creo que un expresidente responsable primero no tiene que tirar malas ondas primero y en segundo lugar tiene que hacer silencio si no es para y si habla es como hablo yo hoy para tratar de apoyar al gobierno que hemos elegido yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes bueno cada uno hace lo que cree si este gobierno por circunstancias se tuviera que ir la gente no quiere a los que se fueron igual que con Menem entonces si no quieren a los que se fueron y no quieren a los que están es el que se vayan todos de nuevo y esto puede terminar nuevamente como me dijo don Raúl esa noche el 31 de diciembre esto puede terminar en una guerra civil en una matanza si le digo Florencio Randazzo que es lo primero que piensa de él pienso que lo conocí cuando tenía 18 años de la concejal que es un gran ejecutor y es una buena persona ¿y de Sergio Massa? él está en otro partido él está en otro partido no me hable de justicialismo si él ha conformado un frente que no es justicialista sino que según lo ha dicho estos días lo ha conformado con Margarita Stolbizer está afuera si quiere estar adentro es una buena posibilidad pero tiene que estar adentro ¿es cierto eso? que cuando uno en el peronismo pierde es boleta y ya no puede devolver o Daniel Scioli puede devolver el problema de Daniel yo se lo he dicho personalmente es un dirigente que nunca ha defendido a su gente que no fue pelear ni siquiera para poner un diputado nacional ni un diputado provincial entonces le falta la capacidad de liderazgo evidentemente es una buena persona yo soy amigo de él pero me parece que que ya su vida política ha entrado en un declive por lo que digo ¿y cómo ve el perfil de María Eugenia Vidal? a mí me parece que es el político la mejor que ha surgido en los últimos años que si le agrega eso que la naturaleza le ha dado es una persona angelada si le agrega una buena gestión no tiene techo Néstor Kirchner cuando asumo la presidencia me gustaba me gustaba el empuje que él tenía siempre lo miré con atención pero bueno me defraudó ahora Ari se ha tenido una noche espantosa hoy no, no a mí me duele cuando cuando no podemos comprender qué nos pasa cuando todo parece ser que lo que ocurrió ayer no tiene consecuencias hoy digamos la vida de las personas si vos no sabés de dónde venís no sabés a dónde vas y me parece que no logramos revisar estamos comparando 12 años 20 años de última gestión desde el menemismo el kirchnerismo con un gobierno que la gente quiere que cambie no el gobierno la gente quiere que cambie la gente decidió cambiar me parece que es injusto eso lo que hace Mancatelle de juzgar bueno y ahora qué y ahora qué y ahora qué son 12 años que han pasado 12 años de corrupción de ruina de robo de estafa no se puede reparar eso como pasa con la vida de las personas cuando vos vivís de 12 10 años de lo que sea cómo te reparás en un día tenés que reconstruirte destruir es fácil la construcción es lo difícil a mí me parece que lo que nos cuesta es la construcción porque destruir nos podemos destruir todos acá ahora mismo nos acusamos de lo que sea y se terminó pero me parece que la construcción es lo que nos cuesta como sociedad y eso es un problema cultural esto es lo que digo no es un problema económico no es un problema político es un problema cultural así le preguntaba a Norma Brandini en qué momento la sociedad fue cómplice fuimos cómplices de mirar hacia otro lado y permitir tantas cosas para llegar en qué momento la sociedad permitió los niveles de corrupción desde hace 30 años cuál es el tango que nos define Santiago Camalache en qué año fue escrito 1930 en el 33 sí qué dice el que no llora no mama el que no fue no sufrir nos define como una cultura en la cual nos fuimos formateados eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que cambiar porque si no un plan económico venimos de fracaso en fracaso cuántos duran los años buenos la plata dulce el uno a uno cuántos duran dos o tres años después hay que pagar la fiesta siempre terminamos igual esto es lo que no terminamos de comprender no es un problema económico no es un problema político es un problema cultural bueno Dualde suele hablar desde hace mucho tiempo de la dirigencia de mierda es un textual de Eduardo Dualde que reitera a mí me parece que es interesante traerlo porque los grandes problemas que atraviesa hoy la Argentina son la pobreza de la cual recién hablábamos la corrupción y el narcotráfico el tema de la droga son problemas tan difíciles tan atravesados por las mafias que si no hay un acuerdo de toda la dirigencia política no lo puede resolver ni un gobierno ni un partido menos en un periodo mira yo sería un programa bastante largo para poder explicar esto yo comparto con Aldo el tema que es un fracaso de la democracia yo creo que se han tomado medidas para ayudar o beneficiar a muchos y esas medidas perjudicaron a los más bajos yo ingresé al Estado en el 82 ¿sí? me acuerdo del dólar barato de Martínez de Hoz que los empresarios en vez de capitalizarse o tecnificarse iban a comprar dólares me acuerdo del préstamo básico de cabalo refinanciación de pasivos a tasa negativa que eran todos los grandes capitostes me acuerdo de la convertibilidad el uno a uno que fue dos años y después como nosotros no somos una sociedad sino que somos un conjunto de individualidades que piensan en su bolsillo en el 95 lo reelegimos a Menem porque estábamos endeudados en dólares o porque queríamos viajar a Miami me acuerdo del 2001 mejor dicho antes cuando el sistema financiero se desapoderó porque realmente vendieron sus activos líquidos para traer los bonos basura y eso hizo que no se pudieran devolver los depósitos y nadie ningún gobierno ni ni hablar del kirchnerismo que todos saben lo que yo pienso señores hemos fracasado como democracia las medidas que se han tomado fueron para beneficiar a unos pocos en contra de otros en cualquier gobierno esa es la realidad quiero agregar con lo de Alicia López quiero aclarar que hemos trabajado juntos en una etapa muy difícil y tengo una gran admiración por la honestidad y capacidad de Alicia y su transparencia yo lo que quiero decir que con esto de la corrupción es realmente terrible yo estuve en la función pública y hay cada aparato es que bueno entonces realmente esos son traidores a la patria y como decimos todos tienen que estar presos y el que fue funcionario y dio algo que robaba el señor Kicillop por ejemplo que habló acá tendría que haber denunciado a la corrupción pero yo les quiero decir también que cuando la inflación sube al nivel que ha subido en los últimos años en estos últimos 10 meses en la Argentina también es una manera de corrupción indirecta porque se transfieren ingresos de los sectores más bajos a los sectores más ricos miren muchachos los salarios representan hoy más o menos un tercio del PBI son 200 mil millones de dólares si los salarios perdieron 10% en relación a los precios se transfirieron de los pobres y trabajadores 20 mil millones de dólares a los formadores de precios que es la clase alta ¿cuál es la consecuencia? no solo la pobreza que hoy solo vende mucho y récord de venta es lo que le venden al 10% más rico de la Argentina que está festejando esa transferencia de ingresos cuando hay inflación ¿quién aumenta los precios? los dueños de las empresas de los supermercados los grandes comercios en deterioro del pueblo entonces también eso ¿por qué? discúlpenme ¿por qué todos los países del mundo pelean para que no haya inflación? hoy en el hemisferio norte el problema es la deflación no la inflación nosotros somos el segundo país en el mundo en inflación no de ahora viene de antes nos gana Venezuela pobre que está destrozada hay 5 países en el mundo que tienen una inflación mayor al 10% anual Venezuela, Argentina Ucrania Sudán y Siria Ucrania Sudán y Siria están en guerra civil Venezuela está en una destrucción no quiero hablar de los pobres hermanos venezolanos y nosotros estamos en una transición económica que ni siquiera somos capaces y esa es una responsabilidad que yo le doy al gobierno y a Macri puntualmente tiene que llamar a una mesa de acuerdo a una concertación este es el tema que está pasando a mí me parece que me gustaría para contextualizar un poco lo que han dicho todos nosotros tenemos 30 y pico años de democracia de los 30 y pico de años de democracia el peronismo en distintas versiones gobernó más de 24 la versión neoliberal de los 90 la versión populista de la última década la versión del bombero tapando incendio del compañero Dualde y me parece que hay que tener un poco de pudor porque si de 30 y pico de años de democracia 20 y pico te tocó estar en el poder tenés que tener un mínimo de pudor y decir bueno muchachos a ver qué podemos aportar no estás permanentemente buscándole la quinta pata perdón 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 quiero contestar a esto porque yo por supuesto disculpadme Brancateri soy peronista de origen mirá yo te quiero aclarar lo siguiente a mí me tocó como peronista y después me fui porque no estuve de acuerdo con el modelo de privatización de Menem y están libros míos escritos pero participé en la implementación de la convertibilidad porque el radicalismo que forma parte de esta alianza y tengo grandes amigos del radicalismo nos había dejado la hiperinflación del 89 y el desastre del 89 en el 2001 nuevamente me tocó a mí en forma personal tener que participar en la salida de la convertibilidad estuvo de la rúa dos años o se olvidan que necesito y nos dejaron perdón y forman parte de esta alianza yo lo que quiero decir es no repitan los mismos errores nosotros nos hacemos cuenta del peronismo de nuestros errores pero la alianza que está gobernando ahora se encargo de lo que están haciendo no comenta los mismos errores endeudarse al 10% anual del PBI no es bueno no festejen la lluvia de dólares de la deuda escuchen esta noche el reportaje del presidente Mujica que me contó Fantino lo que dijo sobre la deuda argentina una sola cosa el presidente lo que yo dije y Aldo también confirmó lo ha reconocido ¿por qué lo ha reconocido? ustedes escuchan el discurso de Macri en IDEA y él se refiere específicamente a los señores empresarios formadores señores ayúdenme colaboren que es lo que está faltando en esta lucha en esta lucha está el gobierno y está la gente que sufre y falta el capital y por eso Alicia y por eso yo digo que este no es un gobierno neoliberal como le dicen algunos no es neoliberal Mauricio es más desarrollista 21 millones de personas cobran un cheque la mitad de la población argentina cobra un cheque a fin de año a fin de mes ¿qué gobierno neoliberal podemos tener cuando la mitad de la población depende del Estado? muchachos seamos maduros hagamos un país en serio no acusemos no lo acusemos de neoliberal a Macri y yo no estoy diciendo algo contrario es más socialista Aldo la pobreza no fue magia la pobreza no fue por arte de magia en el gobierno de Cristina con Kicillof gobernando el Ministerio de Economía terminó con 280 mil millones de subsidios a la luz al gas al transporte con 2 mil millones pagándole al fútbol para todo con 4 mil millones de déficit de aerolíneas argentinas ¿todo por qué? porque la cultura del populismo es te doy todo gratis el Papa Estado da todo gratis y te voy a dar bienestar lo que no da gratis por lo general el populismo es la educación la salud la seguridad y la justicia ahí eso no lo da gratis pero todo lo demás no es gratis lo pagamos todos ¿qué significa ese aumento del gasto? en ese contexto de Kicillof hablaba del gran crecimiento de todos esos años el gran crecimiento se produjo en el gasto que determinó una emisión galopante una inflación y el 29% de pobreza hoy Mariano el gasto lamentablemente el gasto no baja porque aumentaron los planes aumentan los planes sociales mantienen los subsidios 20 millones de cheques no, yo estoy de acuerdo incluso el Estado se tendría que ahora ¿cómo hace un Estado para salir adelante de semejante crisis emitiendo 20 millones de cheques mensualmente? claro, bueno ese es el gran desafío de esos 20 millones 10 millones son subsidios los otros 11 millones son jubilados pensionados y empleados públicos el problema está en 10, 11 millones argentinos entre los cuales hay 4 millones de asignación universal con inversión y con un rol del Estado eficiente que ayude a la inversión y la inversión fundamentalmente tiene que estar en las pymes hoy el gran fracaso que hoy tiene Mauricio y lo hemos hablado en estos días con muchos de ellos es que le falló el flujo de inversiones con lo que dice Alicia en idea yo estuve ahí Mauricio estaba ofuscado con sus pares porque ese muchacho yo la puse acá yo me estoy la verdad que yo tengo una gran admiración por Mauricio porque teniendo la posición que él tiene meterse a ser presidente de la nación yo más de una vez le dije vos estás más loco que una cabra pero no importa al tipo se la está jugando con sus errores yo soy crítico del gobierno pero no importa hay que tratar de salir adelante vos me decís cómo se sale mira con políticas públicas que le den un rol al Estado el verdadero rol que tiene que estar ayudar a la gente ayudar a la inversión las pymes las pymes generan el 80% del empleo hoy me pasé 8 horas trabajando no sabemos cómo salir pero Aldo ustedes mismos contribuyeron para que haya una nueva ley que reconozco que reconozco y es buena la ley esa les permite diferir el IVA que es la mayor si yo comparto lo que está diciendo sigo insistiendo acá hace falta un programa un programa que apunte fundamentalmente a mi manera de ver es el equilibrio fiscal en donde hoy tenemos una carga tributaria demasiado importante y también está mal balanceada porque convengamos que el que más tiene más herramientas elusivas tiene y a lo mejor paga menos que el que menos tiene un solo dato déjame sí por favor año 92 Macri no llegó recién al Estado acá está firmando el contrato de las cloacas con Rufelo o sea Macri viene desde hace muchos años del otro lado del mostrador así que no llegó recién al Estado SOGMA los contratos después de esto lo fue destituido y fue preso querés que te cuente algo mirá nosotros hoy analizamos el presupuesto de desarrollo social de la Nación 1300 y pico de millones de pesos ¿qué? 1000 de los 1300 millones y pico de pesos son transferencias ¿qué son transferencias? los cheques que estamos hablando ¿saben cuántas pensiones por invalidez tiene la República Argentina? el 7% de la población un millón bueno y pero corta la millón un millón ¿saben cuántas fueron las pensiones por invalidez otorgadas en los últimos años? a razón de 70 a 80 mil por año bueno pero eso se lo corte luego una pregunta paren entonces vos decís los cheques los cheques son los cheques pero las leyes son las leyes los que están jubilados por invalidez hay que mandarle el cheque bueno pero en el presupuesto 2017 es interesante que se está discutiendo ahora hay un incremento del gasto social del 29% y también hay recortes en otras partidas presupuestarias que son preocupantes en cultura en salud en ciencia y tecnología ahora lo que yo preguntaría es ya que hay escasos recursos recién Alicia hablaba del tema tributario ¿por qué no graban la renta financiera en el juego? ¿por qué esos proyectos quedan siempre demorados para intentar tener más perdón pero los jueces se acaban de aumentar el 43% del sueldo no quieren pagar ganancias yo te voy a dar mi caso yo te voy a dar mi caso no pongo a nadie yo soy jubilada ¿sí? arrancaste el problema diciendo que eres una pendeja pero te decís jubilada escuchame yo estoy jubilada durante 24 años yo trabajé en el banco central 4 años en comisión en el ministerio de justicia ¿verdad? obviamente he tenido sueldos he llegado a ser gerente bueno yo pagué ganancias durante mucho tiempo pero vos fíjate yo pagué ganancias sobre lo que aportaba a la ANSES que la ANSES me iba a devolver a mí en jubilación ¿sí? ¿y ahora? y ahora tengo que pagar ganancias sobre lo que me está devolviendo ¿sabes cuál es la paritaria de la justicia? es una locura ¡oh! ¡el robo! y eso le pasa a muchos jubilados y ojo ojo quiero decir no tengo una jubilación porque eso de los 30 mil no es cierto yo soy soltera entonces el piso son 18 mil es decir que mi jubilación es de 23 24 mil pesos y me descuentan aunque sean 30 un jubilado no puede pagar impuesto a la ganancia ¿tiene ninguna relación con el sueldo que tenía en actividad? no, no olvídese eso sí creo que estaría muy bien grabar a los jueces creo que eso el juego creo que también es cierto que el impacto que tiene eso para resolver el problema que tenemos digamos no resuelve el problema entonces ¿cuál es el problema que tenemos? pero perdón Adrián son gestos porque si vos no vas contra el juego y agarrás a un jubilado y le sacás la guita no, no, no eso hay que hacer para dimensionar el problema que tenemos porque si no estamos hablando de una cosa que no es real yo comparto lo que dice Aldo no es bueno o sea no es bueno el endeudamiento ahora vos tenés tres formas de resolver o te endeudás o bajás digamos el gasto público el gobierno decidió no gastar el gasto público porque tenés 30% de pobre no podés bajar el gasto público déjame terminar yo te escuché yo te escuché o incrementar los ingresos en un país que tiene presión tributaria récord entonces el problema y yo digamos tengo respeto porque no es responsable de esto tengo menos respeto porque Kicillof me diga lo que lo que está diciendo hoy porque Kicillof dejó siete puntos de déficit fiscal un gasto galopante por encima de lo que se recaudaba dejó una deuda con el club de París disparatado el país endeudado entonces lo que digo es yo entiendo que hay dificultades y que los primeros seis meses fueron muy difíciles pero lo que pasa es que lo que se heredó fue una bomba esto también hay que decirlo en donde cualquier variable que tocabas era complicada todos sabíamos que había que salir del cepo ahora la salida del cepo es una devaluación siempre la devaluación termina impactando en la inflación entonces voy a esto empiezan a haber algunas señales que me parece que son interesantes o por lo menos más o menos alentador que tiene que ver la inflación núcleo en los últimos tres meses fue del 1.5 la Argentina viene de una inflación muy alta en los últimos cuatro años es la primera vez que tenemos una inflación núcleo baja vamos al próximo tema atención atención la ONU pide la liberación de Milagro Sala ahí está Milagro Sala la ONU pide la liberación la organización de las Naciones Unidas le solicitó al Estado argentino la excarcelación preventiva de Milagro Sala por no existir elementos legales para su encarcelamiento crónica de un caso que divide al país hace ya más de 10 meses una resolución de Naciones Unidas está pidiendo la inmediata liberación de Milagro Sala le solicita al gobierno argentino que libere a la dirigente social por considerar que su detención es arbitraria el grupo de trabajo de la ONU determinó que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo estamos expectantes de conocer cuáles van a ser las medidas que va a arbitrar el Estado para garantizar y cumplir con el mandato el grupo de trabajo de Naciones Unidas concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial ¿quién recurrió a la ONU para pedir por la liberación de Milagro Sala? fuimos tres organizaciones Amnistía Internacional el Centro de Estudios Legales y Sociales y Andes dice esto es textual del comunicado que no existen elementos legales para justificar su presión preventiva fuerza mami fuerza fuerza hijo de puta fuerza mami saco principalmente está detenida por extorsión asociación ilícita y fraude al Estado ¿usted cree Luis que a Milagro Sala la mandó presa Gerardo Morales? no tengo duda estamos dispuestos a seguir sosteniendo un sistema de intermediación que lideraba Milagro Sala que sirvió para generar la cultura de la violencia en Jucú presiones chantajes extorsiones sobre personas y robarse dinero público ¿vió entrar a Milagro Sala en la Quinta de Olivos? sí el que le hacía el nexo era el Cuervo Larroque con el Principito ¿quién es el Principito? máximo es necesario este tipo de construcciones mediáticas porque si tienen que mostrar la realidad la verdad que la gente es la que nos está atravesando un buen momento un delirio absoluto que tiene que ver me parece con una campaña que viene ejercida desde el Gobierno Nacional me han tratado de chorras me han tratado de narcotraficantes me han tratado de asesinos me harté que en menos de cuatro meses me almacen ocho causas de prepos y todos son por dichos ni siquiera testigo tienen todos son inventos de inventos yo no soy Lope yo no he robado nada ¿es verdad que Milagro Salas compró un auto Smart? no es mentira un grupo de doce personas que decidió hacerle un regalo y cada una hizo su aporte y se lo regaló quiero gritar a la Argentina que quiero justicia quiero gritar a la Argentina que es injusto lo que están haciendo conmigo quiero gritar a la Argentina que quiero un país para todos no un país para los cuantos si por favor Lourdes si a ver primero hoy el secretario de derechos humanos Sabruj dijo que digamos este pedido de la ONU no era vinculante digamos que lo tenían que estudiar bien que tienen seis meses para responder y que obviamente las causas digamos por la que ellos piden la liberación de Milagro Salas tiene que ver cuando ella fue detenida por haber protestado recordemos que esa causa después cae y a ella se la acusa por delitos de corrupción hay una causa en la que tuvo que ir a declarar José López hace poquito tiempo justamente por el desvío de fondos de la construcción de viviendas sociales y hay otras causas más que tiene también Milagro Salas por la cual está detenida si doctor coincido ella estuvo mal esa primera detención hay una segunda detención por delitos de corrupción y se acreditan los supuestos de una presión preventiva que era el entorpecimiento de la eventual investigación había acampes había protestas y todo indicaba que ella podía entorpecer la actividad pero son dos causas que no tienen absolutamente nada que ver sí el pedido a la ONU se hace por intermediación del CELS y de Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales de la provincia de Jujuy la ONU toma nota de ese pedido y hoy pide su liberación por considerar arbitraria su detención ella tiene más de 10 causas por lo menos 3 tramitan en la justicia federal que son asociación ilícita administración fraudulenta y extorsión además de tentativa de homicidio porque no nos olvidemos que en Jujuy hay 3 muertes no esclarecidas por el desvío de 29 millones de pesos esas causas están tramitando avanzadas en los expedientes y por qué Milagro Sala no espera que avance las causas judiciales en libertad porque el juez acá lo que hay que recordar en la resolución de la ONU es que los 3 poderes en la Argentina deben ser independientes y que el Poder Judicial tomó la decisión a través del magistrado de que permanezca detenida mientras tramita su juicio por qué hay dos causales una es peligro de fuga que no sería el caso de Milagro Sala u obstrucción de justicia por qué considera que hubo obstrucción de justicia porque Milagro Sala por ejemplo presentó un certificado médico apócrifo falso trucho para que se entienda para argumentar que estaba en malas condiciones de salud y pedir su libertad además de ocultar elementos de prueba que podían servir a la investigación ahora internacionalmente esto la rosa el papelón porque hablaban mucho de Venezuela y los detenidos políticos que fue la misma ONU también la que pidió la liberación de López era de no está bien digo ahora se van a tomar se van a tomar 6 meses lo dicen quien debería responder por los derechos humanos de todos ¿no? y digo se van a tomar 6 meses pero es un poder independiente la justicia del poder ejecutivo se van a tomar 6 meses para contestar total la que está presa es Milagro y si es inocente o la justicia lo decide de esa forma van a esperar un tiempo total no hay apuro ¿por qué no pedir la liberación de Lázaro Báez también? no claro bueno es Rusconi se basa en un pedido del CES también para pedir la liberación de que peligra su vida y la responsabilidad de su preso político también Lázaro Báez claro bueno eso también lo dicen lo que pasa es que el problema es que si está detenido no lo dice el CES separemos las dos cosas no está bien pero es lo que un abogado para hablar sobre un documento en este caso en el caso de Milagro Sala es el CES el que pide ante la ONU separemos las dos cosas no es el CES que está pidiendo la liberación de Lázaro Báez ni mucho menos pero lo cierto lo cierto es que siempre se basan en estas cuestiones de cómo es que llegan a estar detenidos tanto Milagro Sala o Lázaro Báez lo cierto es que Milagro Sala entorpecía la justicia para estar detenido podés tener como decía Débora un peligro de fuga o entorpezar la justicia previo a la detención de Milagro Sala ¿qué es lo que ocurre? 43 gendarmes muertos en un accidente en el que supuestamente Jujuy iba a ser copada recordemos que Jujuy funcionaba un estado dentro de un estado en el que con la excusa de favorecer a los pobres se robaron muchísimo dinero el vocero el vocero ¿qué culpa tienen Milagro Sala? que había que había un informe de él ¿no fue un accidente de tránsito? también no, no fue un accidente de tránsito no, hay una investigación judicial que está viendo empecemos continuos con eso por favor sí igual Luis, perdón igual lo que tenemos que aclarar porque si no van a fantasear mucho no es que están pidiendo la ONU la señora Milagro Sala es una santa en la tierra y hay que dejarla libre la señora Milagro Sala tiene como dice bien Débora diez causas algunas que sí o sí la van a llevar a la cárcel el que visite la provincia de Jujuy va a ver el déficit habitacional que hay el curro que hubo con las viviendas y el dinero que se desvió esto es simplemente la preventiva el hecho que uno espera el juicio libre en la casa salvo y si tenemos también un caso que esta semana lo aprendimos muy claro como Cristina Kirchner cuando uno se insolventa para entorpecer la justicia eso si yo me quiero escapar creo que la señora Shakira o una de las socias se escondió en una alcantarilla o algo por el estilo no es gente fácil pero de ahí a que se caigan las causas todo esto sigue sí, Ali ¿qué querés? ¿una reflexión sobre Milagro Sala? claro porque digamos el pedido justamente el pedido de liberación de la ONU es un título muy fuerte sí pero de todas formas yo comparto con lo que dice Pablo o sea en Milagro Sala hay una justicia un juez que dijo que tiene que estar presa y además tiene un montón de causas que van a llevar a una investigación y que seguramente este la va la va la va a condenar pero acá está actuando la justicia o sea no le puede yo creo que no se puede endilgar a un gobernador cuando en realidad el gobernador no la mete presa la mete un juez presa en todo caso digamos si el juez actuó bien no actuó mal pero vamos a interpretar un poco o a pensar en lo que nos pasa ¿no? porque ante la ante la denuncia de un hecho de corrupción parte de la sociedad ve como un mártir a los diferentes personajes ¿no? sí y otros como un culpable corrupto chorro como quieras llamarlo ¿por qué Budufo ver a Milagro Sala? ¿por qué Budufo la fue a visitar? ¿qué fue uno de los primeros que va a visitar a Milagro Sala a su lugar de detención? Amado Budufo creemos que lo que no está funcionando es la justicia bueno entonces la intencionalidad de los Amado Budufo y muchos de los que están hoy con causas en la justicia por delitos de corrupción es hablar de la persecución política entonces es mucho más fácil recurrir a la estrategia de la persecución la proscripción del peronismo la estigmatización por la ideología que responder por los delitos cometidos acá hay 29 millones de pesos de certificados de obra y las casas no están claro bueno justamente hoy cuando se presentó en la conferencia nacional de jueces se presentó la base de datos para causas de corrupción el doctor Lorenzetti hablaba justamente de la necesidad también que tiene la justicia de que haya un control social y mayor transparencia para que digamos estos delitos de corrupción no queden en la nada porque se le preguntaba en su momento acerca de la famosa puerta giratoria de que aquellos que cometen delitos quedan en la nada sobre todo cuando son exfuncionarios y obviamente dice que va a avanzar en lo que es la cuestión del decomiso de los bienes mal habidos porque es un tema muy importante que hay que tener en cuenta enseguida recibimos al ministro de educación de la provincia de Buenos Aires y nos quiere cómo le va gracias por estar con nosotros antes nos metemos en un informe que se llama Movedito Movedito cruces dime si diretes con respecto al voto electrónico mira Movedito Movedito juntitos los dos juntitos Movedito Movedito juntitos los dos juntitos de tu cuerpo salen chispas si te mueves rapidito muy contentos de estar acá junto a Rogelio Gustavo y Juan Manuel estar juntos acá los tres niveles de gobierno quiero agradecerle la visita a Marcos a Rogelio que ya viene muy seguido cuando llegó al aeropuerto le dije no de nuevo por acá polémica por el voto electrónico mientras Marcos Peña Rogelio Frigerio y Juan Manuel Urtubey fuman la pipa de la paz en Salta Carrió y Camaño se destrozan en Twitter parece estar todo acordado para que el proyecto de ley sea modificado en senadores en ese caso volvería a ser tratado en diputados y se dilataría el lanzamiento de la ley el voto con boleta única electrónica hay un poco de 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 cinismo con un poco de hipocresía sumado a algo de mala fe hay gente que no quiere modificar al sistema electoral porque sostienen sus posiciones de poder sobre la base de la manipulación y la intermediación en los procesos electorales esto es más viejo que el escarapel en la Argentina y así funciona creo que detrás del chip hay una especie de enano maldito que va a ser una cosa distinta no hay que ser un poquito más moderno y entender eso como salga la ley va a ser mejor que el viejo sistema esperemos que el senado la trate lo antes posible hay gente que plantea modificaciones porque quiere que esto no avance tuit de Lilita Carrió la eliminación del chip por parte del masismo y del PJ es querer mantener el fraude electoral así nos hicieron en el 2007 tuit de Graciela Camaño ¿por qué mentís Elisa Carrió mientras estabas enferma el bloque de masa votó la ley y boleta con chip No, yo creo que el proyecto de diputados es un muy buen proyecto que establece la boleta única electrónica la boleta única electrónica implica que uno elige en una pantalla lo que quiere votar ahí están todas las opciones electorales o sea que se termina con el robo de boletas resuelve eso pero también esa boleta que queda impresa tiene un dispositivo digital y es importante el tema del chip o dispositivo digital porque lo que permite es tener un resultado exacto o sea además del conteo manual que la ley prevé la posibilidad de un conteo manual hay también un conteo digital que da exactitud porque con el conteo manual únicamente también hay problemas hoy hay conteo manual y las actas están todas mal hechas y si te agarran fiscales avesados le hacen a las autoridades de mesa poner cualquier cosa en la acta son dos puntos son dos puntos distintos me parece que una parte es la boleta la elección mediante una máquina y la otra es que la boleta tiene que tener un dispositivo digital hay algunos proyectos con el Senado que dicen está bien la máquina pero hay que sacarle el chip me parece que es ahí digo correcto lo que dice Carrió no es decir no el chip es una parte importante para que haya transparencia que permite el conteo digital también digo que el Frente Renovador para ser sincero apoyó en diputados aquí está no lo quiero decir porque supongo que si volviera de Senado a diputados creo que el error de Carrió creo que el error de Carrió fue no haber leído el diario Sesiones porque nosotros no solo votamos el proyecto sino que votamos el proyecto con el chip no es que opinamos lo votamos ¿y qué está en contra? una cosa claro el tema es que el justicialismo está en contra el Frente por la Victoria también la discusión del chip para hacerlo sencillo el chip nosotros lo que tenemos que rever es nuestro sistema electoral claramente tenemos Tucumán fraudes urnas quemadas voto cadena hay que revisarlo todos estamos de acuerdo y todas las fuerzas políticas también una es la boleta única electrónica todas no están bueno todas no pero es decir hay consenso en algunos puntos cuál es la boleta única electrónica y la pantalla digital ahora el tema del chip ¿qué es? yo lo que pienso en todo esto ¿quién se va a hacer millonario con esto? bueno la empresa la empresa que va a agarrar pero salgo a tener la empresa le andré perdón alguien y lo tendrán que controlar se harán millonario claro pero para mí es que para mí por año lo manejó una empresa española perdón por año durante toda la década incluso empezó antes del gobierno quinceanerista lo manejó una empresa española y conté aunque sea a mano era una empresa española llamada ¿cuál yo prefiero ante la truchada? porque acá venía por ejemplo Felipe Sola uno dice los que son presidentes de mesa no pueden ser tan burros no coincidían las actas con las urnas no eso es una antigüedad bueno además Santiago perdón completo esto en un país donde hemos tenido un presidente que le ganó a Scioli Macri a Scioli por dos puntos y pico una elección en Santa Fe donde el gobernador ganó por un punto un punto un punto y medio dos que algunos dicen che no hace nada dos puntos que son dos puntos son una presidencia una gobernación un diputado y un truchaje entonces yo no sé si el sistema este es absolutamente invulnerable Adrián pero el otro es un sistema totalmente corrupto pasó de moda le puedo hacer una pregunta porque los especialistas en informática lo que dicen es que también con este sistema se puede adulterar el resultado yo no entiendo las dos cosas hay que hacer hay que hacer los dos lo que prevé la ley es que el votante va a poder constatar que lo que dice el dispositivo digital que puede ser un chip o un código de barra es lo mismo que lo que dice el papel o sea que hay una constatación primero del votante eligen la máquina se imprime la boleta perfecto y el mismo controla que hay coincidencia entre eso y el papel primer punto y después la autoridad de mesa hace la misma constatación es más hemos establecido como había senadores que nos decían no queremos el conteo manual le dijimos bueno conteo manual ahora lo raro es que ahora nos dicen pero saquemos lo digital no porque saqué lo digital porque quería hacer trampa porque para qué le saca lo digital permitió el conteo manual vos recién hablabas del posible negocio de los que están en las máquinas pero también hubo negocio con la impresión de boletas acuérdate lo que Chicone Chicone la imprenta tenía que ver con eso Chicone lo que yo digo es esto pero por eso lo que dice Chicone para los billetes imagínate tener una vez en tu casa impreseamos boletas Chicone lo que sea boletas 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 para todos un minuto yo creo que ahí ponemos en la primera etapa los dos modelos el chitma es el conteo manual que es lo tradicional me llama la atención la acusación de Carrió que dice si no nos van a hacer el fraude que hicieron ellos son gobierno ahora en la provincia de Santa Fe ¿quién gobernaba? cuando pasó el 1% pero hay una diferencia perdón la ley hay una diferencia acá hay acusación y yo digo de ahora en más el gobierno es de cambiemos ¿no? entonces ¿quién va a ser el fraude? ¿cómo el peronismo va a ser fraude? ¿sabes por qué te lo explico? porque es muy interesante el proyecto de la reforma política que le quita al Ministerio del Interior el control y va a ser un órgano extra poder ejecutivo así que eso es muy interesante que el control no lo va a hacer el poder ejecutivo como hasta ahora a través del Ministerio del Interior yo no desconfío de cambiemos pero tampoco desconfíen del peronismo porque por supuesto que hubo esos lamentables pero al final el peronismo para ser riguroso con la información pero quiero corregir algo los que se oponen son el bloque del Frente para la Victoria el bloque justicialista estaba en favor que es un proyecto que incluso llevaron adelante muchos senadores al TEN no te comas el verso Santiago y tampoco la gente no te comas acá está comprobado por especialistas en informática que es totalmente vulnerable el voto electrónico es que tenemos también es vulnerable que no es voto electrónico no, no, pará no, no, no es voto electrónico es boleta es boleta el voto electrónico no garantiza de que haya transparencia en las elecciones por el contrario mete aún más dudas este ha sido hackeado hay demostraciones de cómo ha sido hackeado diferentes sistemas uno pone como una especie lo que pasa es que es boleta pará es boleta es una boleta de papel ¿sabes que termina la joda acá termina la joda de impresión de millones y millones de dólares en boletas termina la joda de los fiscales termina la joda de todo acá va a ver más allá de que probablemente hay que controlar que no se hackee el chip pero esto no es voto electrónico no es que va a resultar un resultado ¿no es cierto? de una computadora no, vos lo estás viendo tenés la constancia si el voto electrónico fuese tan efectivo y tú estés en estadística lástima no está Johnny hoy ¿cuántos países en el mundo han implementado el voto electrónico de 295? no, muy pocos acá en la región solamente Brasil en 7 países de Buenos Aires se conoció el resultado en 2 horas hay muchos países no, no hay muchos Adrián al contrario yo lo que sí creo que hay que hacer es terminar con el voto una provincia en una fecha otro en otro tres semanas de diferencia votar cinco veces unificar las elecciones sí, sí, por favor pero el voto electrónico es para por favor, sí no, no el voto primero que hay una una cuestión que es así que es cada vez en nuestra vida se incorpora más tecnología en todos los procesos o sea eso es así y así también está ocurriendo en los procesos electorales o sea vos vas a encontrar países en Latinoamérica que empiezan a incorporar gradualmente tecnología también en instrumentos de votación y creo que vamos a ir en Venezuela en Venezuela en Venezuela nada más en ese camino tenés a Brasil tenés a India Paraguay a Sudamérica India no es Sudamérica no, bueno, está bien Brasil, te lo mencioné yo no, está bien lo que te quiero decir es nosotros estamos con un sistema que ha funcionado mal hasta ahora que hay robo de boleta y que te hacen actas truchas y hay que resolverlo ¿cómo lo resolvés? el robo de boleta con una pantalla donde están toda la oferta electoral y la acta trucha con un dispositivo digital que te permite leer y que no te permite trampear yo si me quieren hacer conteo manual por las dudas está bien y tiene que haber coincidencia entre el conteo manual que es lo que quiere el frente para la victoria y el conteo digital ¿cuál es el problema? después lo que plantea Santiago es interesante es, bueno, que no haya un negocio y estoy de acuerdo ahí tiene que haber todo el mecanismo pero es como una licitación o una compra de cualquier tipo de compra que va a hacer el Estado que hay que controlarla para que se haga bien y en forma transparente ahora, la verdad que esto es una es un... mirá, te voy a decir lo más claro es muy difícil hacerlo haciendo gobierno ¿por qué? porque en general cuando uno tiene el aparato de Estado lo que quiere hacer es utilizar las trampas que te permite el Estado que es utilizar las boletas tener a los funcionarios o empleados públicos para repartir no, pero por eso me parece que es interesantísimo que el gobierno desde el gobierno diga no, mirá vamos a poner la competencia electoral ¿cómo la administra? en este instante estamos hablando de un tema muy delicado muy sensible que tiene que ver con la educación la educación en la provincia la educación también en la República Argentina después de lo que ha sido el aprender sacan una hoja todos acá vamos multiple choice ¿cuándo se va a conocer los resultados de aprender? se lo vamos a preguntar ahora va, ministro no, van a conocer un minuto